qué onda amigo bueno hoy voy a hacer un inventario full picado gente ahora se pica está todo el chat acá saludando boludos saluden vamos a hacer un inventario con 7.000 de oro gente es una banda vamos a meter o estoy completo con todas las armas me pidió que escuchen importante me pidió que sea un inventario un inventario rosado y morado banca que inventario rosado y morado tiene que ser vamos a arrancar con la maldita faquín paca gente que para que le puedo comprar no tengo ni idea yo tiene que ser una violeta o morada o en lo mismo no rosado violeta gente tiene que ser primero veo el cara mi universo puede ser linda faca puede ser a mí es una muy linda para un elemento digital este juego pero igual estar este lo tienen todo este lo tienen todo está re quemado este cara me pulple bueno puede ser también puede ser no está mal este fachero también capaz el cara me opa cual cual a ver cara mi universo o cara me pulple yo creo yo creo que está entre esos domingo para de rafa dijo algo se dice rabona será compro gente rafa dijo que se lo compra así que se lo compro una gente cara me pulple gente estaba gente y bueno gente ahora hay compré un guante tiene que ser un guante y combine tienes un guante y combine con la faca nada igual yo creo que claramente los puntos amigos los puntos son no es que los pun amigos son otro level amigo los riders puede ser también puede ser los riders amigo o a ver el royal rose se cae existe amigo que se cae no busca cual queda mejor es verdad lo pucca en youtube no a ver capaz sale es verdad amigo es verdad y no creo que son mejores no sé si es por la calidad o qué pero se me hace que queda mejor no bancan bueno gente voy a comprar los guantes rider 3 2 1 termino de hacer inventario vamos a ver las skins gente cuando termine arrancamos con la gente de agenda ver gente no tiene que ser una rosada no se olviden que rafa me dijo que tienes un inventario rosado y violeta así como gente arrancamos tenemos 3000 de oro para hacer un inventario yo creo que la única la única que es media rosada acá puede ser la casual la casual puede ser está linda tiene un poquito de rosado por ahí si la roya frost puede ser también esta fachera frost siguiente usb gente si para mí se está con sticker no es esta no bueno si no lo usaste compro estaba en casa mire está que más barata si este no queda tan mal uno queda tan mal este gente le gusta esta banca en chad banca en esta banca no banca creo que puede haber una mejor igual no se puede una mejor no 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 horrible bueno guardi no guardi no para ésta si le gusta no es vuestras god está la que yo tengo encima esta yo la tengo rafa banca si que si bancas te la compro mío tuki linda skin gente linda skin buenísima esa skin bueno siguiente p 350 gente y esta combina con los guantes aparte es esta no gente es esta combina con los guantes gente bancar si la crees con estar a serían 200 de oro me sale más cara o la gente comaron con esta otra rafa digo que la quiere con estado así que se la compro con estado grabó una gente a ver tuki con esta argentina esta es esta banca una locura amigo amigo amigos de la compro te la compro a menos si la usa rafa pero está buenísima amigo es esta no mía es esta amigo yo esta la tuve como tres veces y la vendí y la vendí esta pero la tuve como tres veces a mí esta es god bueno gente siguiente a ver siguiente el fuera de joda esta es infra banca está infra ahora está esta para mí es linda banca boludo también infra ahora no la sabes o se la compró una gente se la compré gente una más humilde aquí más humilde boludo padece de juguete para boludo o la compramos a rafa le gustaba gente la compramos y ahora se pide agenda la vamos con la diguel de la mejor pistola amigo para mucha gente la mejor no yo creo que claramente la la oroche y banca claramente de oro chino gente es la única que es violeta por eso igual gente importante importante escuche hay que cuidar el presupuesto gente no se nos tiene que ir todo el oro no soy yo quiero comprar una buena que hay una buena doble me le compro la calla gente se le compra la calla de una banca tengo miedo después que se me halla todo el presupuesto y no puede comprar una acá banca se la compra la gente banca en el france puede ser puede ser la que necromancer puede ser amigo está linda puede ser la canada no es media violeta así que puede ser puede ser esta puede ser acá digital yo creo que esta es una locura pero se me da todo el presupuesto gente la compramos en serio son de mil 2.000 euros gente no mirá la que es esta boludo esta es una locura me está comida muy bien dice rafa la necromáser es tactra no rafa no como que la necromáser es tactra no rafa yo me la compraría pero rafa no la quiere gente te caes rafa no lo guarden gente no lo guarden cada uno tiene su gusto no lo guarden gente te la compro rafa esta es una locura amigo rafa la querés esta amigo la querés esta para mí es la mejor de todas si la compro no para esta esta yo la tenía esta querés esta o la otra cual los que me conocen hace mucho sabrán que yo esta acá esta vieron esta acá esta acá yo la tuve gente justamente esta acá a ver la uno rafa dice uno que dice la compro genera para dice la uno bien ahí rafa te amo 3 2 1 tucson se la compré gente se la compré ya está no hay vuelta atrás gente se la compré gente le compro a la wm van que le compro a la wm se la compro a la wm ahora no ahora mismo no porque ya que después no me alcance y gasto mucho el presupuesto amigo bueno gente vamos a ver el a wm creo que la genesis es la única no este van cancha algunos que no me bancan el recién mostré esta amigo mostré esta para cola que mostré mostré esta y ponían todos siempre te reaccionó puedan siempre te reaccion pelotudos para boludo que no le gusta me gusta me yo me la compraría esta yo me la compro gente el que pone siempre te reaccion me lo cojo el pone siempre te reaccion me lo cojo me lo cojo por el culo rafa te la compro amigo no rafa dice es esa bueno te la compro rafa te la compro tú que la compré gente la compro bien bueno ahora vamos a ir me quedan 700 de oro gente quedan 700 de oro de presupuesto gente 700 de oro gente es un montón es un montón a mí es una banda y bueno seguimos gente vamos a ir con la a ver vamos a ir con la maldita packing fan una fan que sea violeta más o menos ver si está gra porque ni la usa que necesitas gracias te compro la necromancer la querés la necromancer rafa pero pasa que la necromancer son 100 de oro me es un montón amigos la querés comprar amigo la agua a ver la agua a ver en cambio este es más barata es más barata y tiene un poquito de violeta esta puede ser si ni la usa amigo por eso no tiene sentido si la compro esta es paso vamos con la spas yo sinceramente hay spas que son muy facheras para mí y creo que es esta no venga con los guantes esta combina god es la spas rider y los guantes son rider así que de la misma colección es de la misma colección spas rider gente es god spas rider m60 usan m60 boludo si la usaste la compro no creo que la usaba la me la usa rafa para la usar rafa no la uso que no se la compro es una mierda esta es una mierda o siente a ver la marca verdad más y las max son muy fachera para mí son muy fachera o gente le compro la mag full de para combinar rápido y con presa para combinar lo que yo vamos a ver para me lo pide el chat a ver es verdad tiene tiene razón igual tiene razón amigo cuál le compro no sé acá no sé cuál comprarle esta puede ser está para mí está para mí muy fácil yo la tenía y la vendí otra vez la vendí por ludopata yo la tenía bueno si la comparamos gente 321 va m41 bubblegum esta esta cosa ya la tiene para allá la tiene famosa ver que tiene la fosa a esta skin de la fama le hicimos la famosa gente esta tiene la mejor skin de la fama gente la famosa rafa y yo la tengo la famosa y capo rafa ya la tiene ya la tiene que capo rafa amigo bueno gente mp5 a ver mp5 puede ser la dus la dus es muy fachera y es barata no la space es mucho mejor no la space mucho mejor pero si dijo que dice la compro bueno tuki mp5 space casi pica el gente la mp7 es una muy buena arma es una muy buena arma yo igual ahora no lo uso tanto yo uso más la famosa ahora no lo uso tanto a la gente esta es gold pero es muy cara está muy cara igual es fachera la grafitti o puede ser bueno gente se la compramos tucson sabes que no me gusta ninguna amigo y ninguna me gusta amigo gente le gusta alguna a ustedes esta podría ser pero esta yo la odio estás horrible a mí esta no me gusta sin estar ok se la compro sin estar ok sin estar ok minotauro sin estar ok ahí está a carrer 12 a carrer 12 gente a ver a carrer 12 gente y cuál le compro ahora a mí no sé cuál acá tiene que ser una rosada violeta no suele que tienes una rosada violeta no se olviden eso cuál le compro acá eo esta es god es god pero se queda sin presupuesto ya no la robar la rola es god a mí es god y es re barata vanga la roba vanga chav vanga la robar quedan 380 de oro gente 380 de oro te bancó rafa te bancó esta roja y está god bancó yo lo banco por rafa te la compro mío está ahora tienes tanto no como la amigo por ser azul no tiene está como la discrimina la impale para y la impale es una poronga está igual pero no queda mal igual está bien gente la impale o la otra cualquiera tucson esta sticker un que es god amigo así quedó el inventario la verdad que quedó muy bien para la verdad quedó muy bien amigo y quedó muy bien amigo y bueno gente quedó sin meter aumentando bastante incompleto tienen todas las armas y se meteros de incompleto tiene todas las armas más o menos exceptuando algunas armas pero bueno algunas armas no le gustaron y por eso no las no las compramos pero bueno amigo quedó god para quieren que le compre una caja malditos ludópatas tan solo una caja gente es muy difícil es muy difícil igual es muy difícil gente pero bueno gente la prioridad que me toque faca hay un 2% de prioridad que me toque faca hay un 2% 2% de prioridad que me toque faca bueno no miro no miro gente no miro gente no va a mirar la toque ay amigo espero que haya tocado por favor por favor no tocó una pija no en este y si punto tiró una buena era muy difícil boludo y la rompimos es como bueno gente salud en youtube que hacemos la despedida no a la gran la rompimos gente es una locura a ver mira qué es esto combina muy bien amigo uff uff mira la acá boludo uff así uno genera podancar los amo y más poder el lado de lema a ver el lado de lema eeuuu quedan muy bien amigos quedan muy bien así bueno genera podancar los amo y como siempre el final hasta la próxima chau gente los amo y y y y y y y y y